Hola amigos, aquí tenemos a Castellana, Castellana que tiene una pata y una de las rotas, la parte izquierda, pata izquierda a la izquierda, le obligamos a darse la vuelta para que lo veáis, vamos a hacer el primer vídeo de ala y patarrotas, haremos más a medida que tengamos tiempo, a ver, girar, así. ¿Cómo se detecta fácilmente el ala y la patarrota? Pues en el ala es muy sencillo, siempre que una paloma no huele va a ser o bien porque está desnutrida y enferma o porque tiene una lesión en el ala, o bueno evidentemente si es un polluelo o pichón que no está en edad de poder volar, pues eso es lo que es, un huérfano. Entonces como veis siempre que la ala está rota, en función de qué hueso o el ala tengamos roto, va a caer el ala en diferente posición respecto a la que está sana. Normalmente es muy habitual que reciban un golpe y por ejemplo tengan tanto el ala como la patarrota del mismo lado por un coche o por un ataque de un perro. Las patas no suelen dar muchos problemas, en tres semanas sanan solas, se hace callo óseo y en general, a no ser que notemos desviación de la planta del pie respecto a cómo está la pata sana, es decir, que el dedo central mire para adelante, o sea que no esté rotado, no va a haber que vendar, no siempre es obligatorio vendar en patas rotas. Sin embargo las alas es otra historia, para las alas siempre, casi siempre va a hacer falta vendaje o cirugía, por lo cual tenemos que ir al veterinario a realizar una radiografía para valorar si se puede arreglar o por vendaje o por cirugía. Los vendajes del ala, salvo uno muy sencillo que pondremos después, son difíciles de realizar y para hacer un vendaje mal es mejor no poner nada, entonces siempre tiene que realizar un facultativo que tenga experiencia en vendar alas, esto es veterinarios de aves, no veterinarios de gatos y perros. Entonces también sanan en tres, cuatro semanas, de acuerdo, y luego suelen necesitar rehabilitar entrenando para coger musculatura del ala que ha tenido vendada, que también puede realizarse un poco de fisio una vez a la semana cuando se cambie el vendaje. Entonces, más detalles de la pata rota, normalmente una pata rota está sin fuerza, es decir, llevan la garra y no la apoyan, la garra está como muerta, es decir, en forma de garra, en lugar de apoyada, y no la empiezan a apoyar hasta que una, dos o tres semanas incluso después empieza a formarse el callo óseo bien y les duele menos. Normalmente las fracturas más dolorosas están en el fémur, sin embargo, aunque sean muy dolorosas, suelen sanar muy bien, puesto que están agarradas por más tejido que, como veis, en el resto de la pata, y ya decimos que las patas rotas también tenemos que realizar un diagnóstico diferencial de que no haya luxación o un problema de cadera, múltiples fracturas, etcétera. Pero en principio una pata rota con una fractura no exactamente en la articulación y demás no nos va a dar ningún problema. Las patas rotas en general, salvo mala suerte, no nos tienen que asustar. Y las alas, pues sí, las alas hay que arreglarlas en el veterinario, si no el ave no va a poder volver a volar. Y si no puede volver a volar, evidentemente no los vamos a jaular y vamos a necesitar un santuario de animales que tenga palomar, tampoco jaulas en santuarios, siempre con lugares con buenas referencias que podamos ver por nosotros mismos. Entonces, bueno, esta es la primera aproximación para que os quede claro que estos pacientes necesitan ir al veterinario, su enfermería básicamente, tiene que ser un transportín, puesto que necesitan reposo durante el proceso de sanar los huesos y simplemente también añadir en general calcio y buenos alimentos para procurar una mejoría más rápida. Y en el caso de Castellana, el ala es irreparable, por lo que se queda en el santuario y evidentemente tenemos que acudir al veterinario, puesto que aparte de las patas rotas podemos tener cualquier tipo de infección, además digestiva respiratoria, hay que desparasitarlas y nos tienen que dar normalmente antiterapia para las fracturas, así que hay que ir al veterinario, como siempre. En caso de que no haya plaza en santuario, puesto que están llenos y son pocos, siempre podemos adaptar una terraza para que viva suelta, sexarla y buscarle una pareja, puesto que no pueden estar solas, pese a estar descapacitadas, necesitan estar mínimo en pareja o realizar un palomarcito de jardín en la finca de un amigo, un palomar seguro, evidentemente, vamos, que podemos buscar otras opciones, pero que el animal esté amplio y en compañía de otras de su especie. Bueno, pues hasta aquí la primera parte, ya veremos en otro vídeo los diferentes huesos del ala, de la pata y ciertas complicaciones que podemos tener. Y recordad, tampoco vendéis nunca, se venda en general con venda autoadhesiva elástica y un gran error, aparte de vendar el que no sabe qué es, pero el remedio que la enfermedad es utilizar gasas o tipo venda de estas que se deshilan y acaban los hilos, vamos, desde en el cuello del animal hasta enredándose en la pata, ese tipo de vendas no se pueden utilizar. 1 2 3 3 2 Gracias por ver el video.